Por primera vez desde que inició la pandemia, que para todas estas actividades, el día de hoy reanudamos actividades presenciales con la sana distancia y con todas las medidas preventivas que debemos de tener, pero ya hoy por fin regresamos a un evento presencial. Hoy participan alrededor de 20 niños. Sí, hoy vienen con la temática de fiestas de disfraces, ahorita les vamos a hacer entrega de su bolsita de dulces de los útiles escolares, para ahora que tuvieron el regreso a clases cuando mandaron una pequeña listita que Doctor Sonrisas surtió para hacerles entrega a los niños y para ayudar un poquito a los papás con todo este tema del regreso a clases. Doctor Sonrisas principalmente se dedica a cambiar el dolor y sufrimiento de los niños con enfermedades crónicas avanzadas y que ponen en riesgo la vida por momentos de esperanza, diversión y alegría a través del cumplimiento de sus más grandes sueños, entre otras muchas actividades que realizamos, siendo una de ellas un apoyo cuando la familia necesita un estudio, un medicamento de alto costo, entra el programa que es Armando Sonrisas, tenemos otra actividad que es Doctor Sonrisas SOS, en la cual nos dedicamos a llevar cenas o desayunos a los hospitales de aquí de la ciudad para los familiares de los pacientes que se encuentran internados en el IMSS y que muchas veces tienen días ahí cuidando a sus pacientes y que no pueden salir. Tenemos cinco años, sí estamos por cumplir nuestro sexto año, pues estamos muy contentos de trabajar, ya ahorita que empezó todo este movimiento a ser un poco más abiertos los espacios, pues ya estamos trabajando también en coordinar con Doctor Sonrisas a nivel nacional los sueños para poder realizar la mayor cantidad de sueños posibles.